Música Bueno, pues por aquí vamos paseando, intentamos llegar al paseo marítimo de Torremolinos. Perdonas que se mueva un poquito la cámara, pero vamos a pie, no soy profesional. Así tenéis la sensación de que vais paseando conmigo. Aquí tenéis la plaza de la independencia de Torremolinos. Por aquí es por donde hemos venido. Y ahí está el hotel Torremolinos. Y ahora seguimos hacia abajo. Ya es que fachada más rara. Vamos para abajo. Sí, ah, mirad, un centro comercial, sí. Esta es la calle San Miguel. Mirad qué hermosura. Pues esta es la famosa calle San Miguel de Torremolinos. Es el que va haciendo el ruido. Seguimos más hacia abajo. Y luego seguiremos grabando cuando lleguemos al paseo marítimo. No sé, es que encuentre algo llamativo. Aquí tenemos la parroquia de San Miguel, que vamos a ver si podemos entrar. Estamos en la parroquia de San Miguel. De Torremolinos. No sé, es que estamos en la parroquia de San Miguel. ¡Mira! Allí hay una dirje. Allí hay una dirje. Allí hay una dirje. Allí hay una dirje. Paseado para rebajar el desayuno. Nosotros la única excursión que vamos a hacer es a Ronda. Y bueno, allí lo que pasa es que iremos con una excursión, pero bueno, apuntáis a la excursión. Que la Maripaz como tiene enchufe por estar con el ayuntamiento, pues que ella se dé a conocer y que se venga con nosotros. En la excursión, porque nos llevarán al corre que te pillo. Es la única que voy a hacer, porque los demás días vamos a estar relajaditos, conociendo Torremolinos. Bueno, relajaditos. Unas colas en el comedor para comer, para desayunar, para todo. Porque los abuelos son tremendos. Se te cuelan, es que se te cuelan con un arte que tienen que no veáis. Y nada, estaremos conociendo Torremolinos. Hemos estado en la iglesia de San Miguel, hemos estado en la plaza de San Miguel, en la calle San Miguel. Aquí todo San Miguel, hasta la cerveza de San Miguel. Así que pues nada, yo también os iré poniendo fotos. Así que aquí estamos, están Agusticos. Yo en manga corta, no sé, no sé, a que me vaya a Palmería con un resfriado. Pero bueno, se da por besado y nos lo estamos pasando pipa y disfrutando.